Ah no mames, pinche oso, que me va mañana Bueno, ¿qué onda conmigo? Yo soy Max, en esta ocasión estoy presentando este primer gameplay de GTA 5 Online Pues para la comunidad, ¿no? Para estar un poco variando lo que es el canal Y tener un poquito más de contacto con ustedes Y bueno, vamos a abordar lo que son las En este, en YouTube Ganancias, ¿no? ¿Qué es lo que muchos se preguntan? Oye, ¿cuánto ganas? Oye, ¿es YouTube rentable? Oye, tengo mis pelotas, no sé qué más Realmente yo soy rentable No voy a vender por esos chavales o esos vatos que les dicen No, realmente hay que YouTube a lo por hobby Realmente YouTube te deja unos pinches Te deja unas ganancias Enormes, si sabes Hacer tus videos, atraer a la gente Realmente YouTube te deja unas ganancias No, no les voy a mentir Enormes Antiguo canal Terror Extremo Ganaba aproximadamente 300, 500 dólares mensuales Pasas a pesos mexicanos O sea, tienes tus 5 mil Casi tus 6 mil pesos En ese entonces A ver si ganar eso con este canal Quédame que tendría mis La madre Como 12 mil pesos Ahorita el puto dólar ya subió O sea, YouTube tiene unas ganancias increíbles Imagínense si hay un YouTuber pequeño Bueno, espero con mi canal Terror Extremo Actualmente este canal no me genera las ganancias Que yo quisiera Para que yo no estoy manejando de la chingada Porque estoy encabronado No gano lo suficiente Y tengo que hacer estas pinches madres Para traer a la gente Nada, no se crean Algo por diversión Pero realmente a veces Uno se mete en situaciones O en conflictos económicos Por decir No, pues estoy teniendo una contrata en YouTube Estoy teniendo pues dinero Estoy teniendo barucos Estoy teniendo dolarucos Pues ahí va uno de pendejo ¿No? Hacer compromisos económicos a la imbécil Que realmente no te das cuenta Después que no puedes pagar Y es lo que me pasó a mí ahorita No estoy en esa situación De que chinga Debo 1785 pesos a una persona Y me está Está diciendo No, es que te voy a pagar No sabes qué Me he metido en ese problema No, es que te voy a hacer manejado de la chingada ¿No? Pero igual vos de picho No, no sabes Que ni hue puta Mato para Para la resolución Y frustración sexual que tengo Sobre todo frustración sexual Bueno, es la situación incómoda Claro Que me dice Oye, ¿sabes qué? ¿Tos pagaré eso? Realmente Y yo sí Sí, sí lo vas a pagar Oye, pues dale chance Igualmente soy un pendejo A veces mis finanzas No las se administrar bien El dinero que he ganado En YouTube A veces me lo gasto O lo gasto junto con Con esa persona A veces por imbécil ¿No? Y viene el primer pendejo No lo gastamos Y dejamos atraso Esas deudas Vamos a ver Todo va a matar Me estoy dando No mames Muere Qué pedo ¿A quién mate? ¿Me mate? ¿A quién mate? ¿A la madre? No, no lo mate Este hijo Que la pasa Tirada Ay, bien Porque madre Como James Como Se acerce Se acerce Se acerce Se acerce Bueno Contas Pelanar Ay, bueno Y no Igual A ver Pues no sabes Mis finanzas Pues igual Me metí en un pinche pedo Igual Y bueno YouTube no me voy a mentir Si es rentable ¿No? Si sabes administrarlo Si sabes manejarlo Es rentable Esta madre Como te dice Imagínate Con estos Diez mil Suscriptores Ocho millones Nueve En total No te voy a mentir Si supiera yo administrar Lo que es el dinero Realmente Ahorita sería Una chingona Pero realmente Yo ganeje Abandonar un poco El canal No se van a No me van a dejar mentir De diciembre De enero Deje un poco Abandonar el canal ¿Por qué? Porque me fui de práctica Yo a Iscaret Estuve ya un mes De práctica Ah, la chinga Voy a suicidarme No necesito dinero Y no tengo A la madre Me suicido No, me fui un mes De práctica A Iscaret Y pues por eso Deje lo que fue La constante de YouTube Y pues a la persona Que le dije Que subiera videos A YouTube No me hizo caso Solo importaba Maldito dinero Nada, no se crean No puedo subir videos A mi YouTube ¿Por qué? Porque no tenía internet De esa persona Así que valió caca todo Desgraciadamente así Como quiero disparar A este cabrón Y no muero A mí te lo voy a matar Llego de puta Valió caca todo Y Perdí suscriptores Perdí visualizaciones Perdí Absolutamente Casi todo Ay, muérete puto Absolutamente todo ¿No? Y yo me quedé De mierda Ahora retomar O tener esa constante Que tenía antes En YouTube Es algo complicado Lo que voy a mentir Si me ha costado Un poco De hecho Estoy variando Lo que es El contenido del canal De hecho Ahorita voy a estar subiendo Gameplays Voy a estar abordando Igual lo que son Unos eventos De música electrónica Con Uy mira A Gensi Que quiero pues Unirme a ellos O estar viendo Unas situaciones Algo así Medios Medios buenas Para lo que es el canal Bueno Igualmente YouTube si deja Si sabes administrarlo No mames Te dejo una pinche lana Como ti es idea Y bueno Este es mi primer gameplay Suscríbete al canal Comenta y compártela Que se la creyeron Putos Nada es cierto Igual realmente Quiero ver otra Otra manera De conservar Este nombre De Max Casanova O realmente Ver otro Uno más llamativo Siento que Max Casanova Estar como que Más centrado Algo Lo siento muy serio Así que pues Voy a ver Un día Buscar nombres Cambiarlo Igual si tu amigo Tu amiga Tu homosexual Tu les Nada no es cierto Nada no se que No me voy a jugar Te manda el video Conociendo a la gente Ahorita que te van Por cualquier pendeja Y los malditas Políticas de YouTube Bueno Realmente que yo Comía el nombre O sea Vamos a tirarnos Con este Pinche coche Hermoso Que ya todo choqueó Sabes si vuelo Uh Acá si te mató gordita Síguele caminando Ah Para todo Me meto a meter ¿Dónde está La maldita policía? Ay bueno Bueno Quiero cambiar Lo que es Nombre del canal Algo más Más divertido Vamos a ver Esta dobla Tipo Rápido Si fuga Mierda Y se caca al coche Bueno Un nombre más llamativo Más Un nombre más sexy ¿No? Para el canal Bueno Soy Max Casanova Suscríbete al canal Comenten Y compartan Si quieres jugar conmigo GTA 5 Call of Duty No sé Halo Gears 1 2 3 Judgement Ultimate 4 Que igual Próximamente Lo voy a tener Pues déjame el Game Tag Y con gusto Yo los voy a aceptar